¿Ya conoces de este producto para caballero en tallas grandes? Este es el Hombre Verano Mixto Plus, en donde usted encontrará un total de 60 piezas, en tallas a partir de la 1XL. Como usted puede ver en pantalla, podrá encontrar desde shorts, pantalones, camisas, playeras, trajes de baño, pijamas y mucho más. Le recordamos que Nootex tiene una gran variedad de mercancía para caballero. Nosotros vendemos saldos y retornos de las principales tiendas departamentales dentro de Estados Unidos. Contáctanos a través del número de WhatsApp que puedes ver en pantalla.